La verdad es que no nos dejamos de hablar de todos. Pero a la hora de la verdad, algunos oicoteveros, estamos todos. Porque ahora tenemos familias y eso nos une. Se va a rir por la misma cosa. Este 45 de noviembre es Teletón. Y si estás vos, estamos todos. ¡Gracias!